Iberdrola México aclaró que desde 2018 el expresidente Felipe Calderón dejó el consejo de administración en la filial de esta empresa en Estados Unidos, Avangrid, aunque no dio detalles de los motivos de la salida. Una representante de comunicación de Iberdrola México informó a El Sol de México que la posición del exmandatario en el consejo no fue en Iberdrola México sino en una filial de la compañía en Estados Unidos, Avangrid, pero él ya dejó de serlo el año pasado. A la sombra, Felipe Calderón sin mencionar nombres, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió ayer en su conferencia matutina que una empresa, de estas que le vende energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad contrató a un expresidente como miembro de su consejo de administración. ¿Cómo se le llama a esto? Conflicto de intereses, coyotaje, corrupción, acusó el Ejecutivo Federal. En 2016 Iberdrola, empresa de origen español, incorporó al consejo de su filial Avangrid a Felipe Calderón y Nojosa, tras haber decidido aumentar la cantidad de puestos en su máximo órgano, la ley prohíbe aceptar cargos durante un año posterior al término del ejercicio del servidor público. Independientemente de que Avangrid no tiene actividades en México, mi pertenencia a su consejo tuvo lugar entre 2016 y 2018, cuatro años después de haber concluido el cargo, tuiteó Calderón. Quien afirma está obligado a aprobar y no hay derecho a calumniar personas o empresas sin fundamento, añadió el expresidente y también exsecretario de Energía. ¡Suscríbete al canal!